Música Y al terminar de las sueñas Música Y aunque vengan mil cosas la vida Nada más se ha podido cambiarte por nada Y te vas igual a comparar A ir nomás Ojo a poco y por el mar y por el cielo Olvidaré mi tiempo y por el cielo Pero a ti me da paso y te lo pongo Y yo soy yo, mi razón me ve Y yo me voy y te veas lo mismo Pero a ti mi marido se ve Y yo me voy y te veas lo mismo De gritarme como se gritaba Y aunque tenga mil cosas de vida Y yo me voy y te veas lo mismo Y yo me voy y te veas lo mismo Y yo me voy y te veas lo mismo